En esta tarde yo quiero compartirles una palabra, de repente todos hemos dedicado tiempo de la vida para buscar a Dios lo hemos intentado a través de ayunos, lo hemos intentado a través de la palabra, lo hemos intentado a través de ir a la iglesia y la adoración y levantar las manos y hemos hecho muchas cosas que entendemos que nos conectan con Dios y algunas veces Dios se nos ha revelado de una manera tan increíble en otras pareciera como que Dios juega al escondido, como que Dios se nos esconde y parece ser que cuesta un poquito encontrarlo y hay otros días donde es fácil y rápido damos con Él y hay diversidad de cosas que suceden cuando hablamos de buscar a Dios pero me llamó poderosamente la atención que hoy encuentro en las escrituras un pasaje que me habla de una mujer que andaba buscando a Dios pero lamentablemente no lo encontraba en los lugares donde ella creía que lo iba a hallar ella buscaba un lado y resulta que no, buscaba otro y resulta que no, buscaba otro y resulta que tampoco y me quedé meditando y empecé a buscar un poquito al respecto de eso, me llamó la atención y empecé a indagar un poquito y quiero compartirles de eso que escarbé, de eso que rumió un poquito temprano en la palabra porque creo que nos puede ser de mucha utilidad y quiero cerrar con una poderosa palabra un poderoso versículo que usted es imposible que se lo pierda así que quédese conectado con nosotros y recuerde juntamente con cada uno de nosotros el cierre, el versículo con el que voy a cerrar esta palabra y luego vamos a orar, pero quédese conectadito para que no se pierda esa poderosa palabra que le va a abrir una llave, podemos decir que es una llave que le va a abrir una puerta a su vida grandemente para que de hoy en adelante usted encuentre a Dios cada vez que lo busque, cada vez que usted doble rodillas cada vez que usted levante las manos, cada vez que usted le adore, cada vez que usted desee y disponga a buscarle que lo pueda hallar. Nos vamos a ir a la Biblia, el libro de Cantares, capítulo número 3 no siempre se habla de este libro, normalmente no es un texto que se utilice para grandes sermones verdad, por tal vez el tipo de contenido que tiene, que aunque es realmente muy espiritual muchas veces como que da miedo utilizarlo para poder predicar porque habla mucho sobre el amor de una manera muy íntima entre el esposo y la esposa sin embargo grafica por mucho la relación tan íntima y cercana entre Dios y la iglesia entre Dios y nosotros y dice la palabra Cantares capítulo 3 verso 1 y siguientes Dice Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma Lo busqué y no lo hallé Oiga que triste Lo busqué y no lo hallé Cuántas veces a ustedes les ha pasado hermanos Seamos sinceros, pónganme una manito arriba por ahí Los que les ha pasado Tal vez no una, ni dos Varias veces o muchas veces que han buscado a Dios en oración Han hecho vigilia, han hecho ayunos, han hecho de todo Y de repente sienten como que no Ojo, digo sienten porque en realidad Dios siempre es hallado Pero a veces sentimos, lo cual no está bien Pero bueno, sentimos como que no lo hallamos Levánteme esa mano arriba Pónganme ese emoji de manito arriba Los que dicen, pastor yo he buscado a Dios Como esta mujer de la palabra Ha buscado a Dios según el texto Pero no lo ha hallado Usted siente como que su oración se la llevó el viento Pegó contra el cielo raso y no trascendió O tal vez Dios estaba muy ocupado Viendo las votaciones de Estados Unidos O tal vez Dios estaba viendo todos los conflictos de Israel Y estaba como que más ocupado con esos problemas allá Que Medio Oriente y todo esto Le ha pasado a usted hermano, a mí me ha sucedido A mí me ha pasado que yo he orado Y he tratado de encontrar el rostro del Señor Y no, no doy con Él En mi entendimiento, en mi humanidad Esta mujer dice Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma Lo busqué y no lo hallé Y dije, me levantaré ahora Y rodearé por la ciudad Por las calles, por las plazas Buscaré al que ama mi alma Lo busqué, dice la palabra Lo busqué O sea, en otras palabras Fui por todo lado Pero no lo hallé Me hallaron los guardas que rondaban la ciudad Es decir, la policía me veía Caminando por todo lado Buscando a mi esposo Buscando a mi amado Pero no lo hallé Me hallaron los policías que rondaban la ciudad Y les dije Ustedes han visto al que ama mi alma Apenas hubo pasado Uno de ellos Dice la palabra luego Hallé al que ama mi alma Y no lo dejé Cuando encuentro esta historia Hermano A mi me llama la atención Porque Yo digo Bueno, a mi me ha pasado también Y a ustedes les ha pasado Los que me han levantado su manito Me entenderán que Oramos Buscamos el rostro Nos postramos en el altar Doblamos rodillas ahí en la cama En el sillón En la silla En todo lado Buscamos el rostro Pero No encontramos tal vez No tuvimos ese encuentro Que tanto anhelábamos O que imaginábamos Que iba a ser Esta mujer Lo buscaba Y no lo encontraba ¿Pero por qué? Porque lo buscó En tres lugares Que eran incorrectos Y quiero que usted Pueda escribirme Ahí en los comentarios Quiero que usted Pueda ponerme Ahí en los comentarios Cada uno de estos lugares Para que le quede el historial Y cuando usted Necesite recordar algo Pueda venir al en vivo Y usted pueda Verlos Y pueda Tenerlos ahí a la mano Número uno Dice la palabra Que esta mujer Lo buscó en su lecho Cantares capítulo tres Versículo número uno Dice Lo busqué en mi lecho Y qué significa lecho El lecho es la cama Ella llegó a su cama Estaba ahí en su cama Cómoda Cobijada Estaba ahí En su lugar De confort Buscando a su amado Y ahí no lo encontró Y esto Me venía Como una representación A mi vida De ese lugar En donde muchas veces Nosotros queremos Buscar a Dios Queremos que Dios Se manifieste A nuestras vidas Desde nuestra parte Más cómoda Desde nuestra zona De confort Desde donde el lugar Que yo quiero Mas no necesariamente En el que Dios está Porque esta mujer Dice el texto Buscó a su amado ahí Pero ahí no estaba Mi amado Mi amada que me escucha Ahí no estaba Dios Esta mujer Estaba buscándolo ahí Y él no estaba Muchas veces Nosotros decimos Hermano Y perdóneme Voy a ser bastante Directo y sincero Muchas veces Nosotros queremos Que Dios Atienda a todo En nuestra vida Pero perdóneme Cuando fue la última vez Que tal vez de repente Usted fue y buscó A Dios en el templo Hace cuánto Usted no se congrega Hace cuánto Tal vez Inclusive Usted No está Buscando a Dios Realmente Como él Quiere Que usted Le busque Porque Estamos de acuerdo Que Dios Pudo hablarle a Moisés En cualquier lugar Pero en varias ocasiones El señor Le decía a Moisés Por ejemplo Recuerdo cuando le dijo Sube a la montaña Y ven solo Dios pudo hablarle Ahí donde ya le estaba Dando la orden Lo que le iba a decir En la montaña Se lo pudo haber dicho Ahí abajo Pero hay veces Que Dios Quiere que tú Salgas Del lugar Donde tú Estás Cómodo Confortable Sin ningún Problema de nada Y digo problema Entre comillas Y Dios Quiere que tú Te incomodes Tantito Nomás Porque Hay cosas Que Dios Tiene pensada Más allá De solamente La comodidad Y por eso Él nos pide a nosotros Que hagamos cosas Que a veces nos parecen Que son innecesarias Que no tienen sentido Que lo que van a traer A nuestra vida Es eso Básicamente Una incomodidad Pero eso Es lo que Dios Quiere Amados Amadas Eso es lo que Dios Quiere Que tal vez tú Agarres un día A la semana Y te levantes De madrugada Y busques su rostro Que tiene de malo Que agarres un día Y madrugues Que tiene de malo Que tú agarres Dos, tres días A la semana Y puedas Practicar un ayuno Que tiene de malo Hermano y hermana Que nosotros Nos levantemos Un poquito más temprano De lo habitual O antes de dormir O inclusive Cuando llegamos Del trabajo De la universidad Y demás Podamos reunir A toda la familia Y en vez de sentarnos A ver las noticias O a ver Youtube O Netflix O algún otro Red social Que nos sentemos Con la familia Y que podamos agarrar La Biblia Y podamos orar Unos minutos Unos 20, 15, 30 minutos Una hora En vez de dedicarlo A las redes sociales Estar ahí en su presencia Que tiene eso de malo Le aseguro Que si yo preguntara Si todos lo ven bien Todos me levantan la mano Pero porque Si todos coincidimos En que es algo bueno Porque no lo practicamos Porque nos cuesta tanto Porque todo esto Tiene que darse Bajo el marco De la crisis Porque tenemos que ir Siempre a buscar a Dios Solamente cuando Tenemos problemas Pero muchas veces Cuando todo está bien Nos cuesta tanto Nos da pereza Nos parece aburrido Hay cosas más interesantes O sencillamente Hay cosas que parecen ser Más importantes en el momento Más a priori Y que esto ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? El hecho de que el texto Diga Encantar es 3.1 Lo busqué en mi lecho Representa esa comodidad No pastor Yo lo veo aquí en mi casa Pastor yo me conecto En el culto No voy a poder llegar Pero yo me conecto En el en vivo No se preocupe Pastor ahí voy a estar Aleluya Hermano y no vas a recibir igual Es mentira Vas a escuchar una palabra Pero jamás vas a experimentar Lo mismo que haber estado Ahí en el templo Gloria a Dios Y por una razón de fuerza mayor No puedes ir Y está la posibilidad Que en tu casa espiritual Transmiten el servicio Y puedes recibir la palabra Pero no me digas Que es exactamente lo mismo Que haber estado en el lugar Donde sucedieron los hechos Porque no es lo mismo A mí me ha sucedido Que hay veces Yo no me he podido congregar Y me conecto Y tal vez voy en el carro Y está en vivo Y voy aquí escuchando Y yo Ush que bueno Que bien esa palabra Y está el pastor mío Predicando Y yo voy recibiendo igual Pero yo digo Padre Estar ahí Tiene que ser algo exquisito Lo que se debe estar moviendo En casa Debe ser wow Porque si Si en el carro Siento la presencia Imagínese en casa Porque lo que es de casa Es de casa hermano Lo que Dios ha reservado Para el templo Es para el templo Es lo mismo que Para los que por ejemplo Madrugan Usted puede orar a Dios Dios nunca duerme Dios es 24 7 Estamos de acuerdo Pero hay un secreto Hay un misterio Hay un algo de Dios Que se manifiesta Para los que oran De madrugada Los que lo hacen Y tienen el hábito De buscar el rostro De Dios de madrugada Saben Y si hay alguien Que me está escuchando Y puede confirmármelo Mándeme un fueguito Póngame un fueguito Los que oran de madrugada Y saben que Hay algo especial De Dios En las madrugadas Usted puede orar Al mediodía Puede orar en la tarde Puede orar a media mañana O en la noche Y en todo momento Dios lo va a escuchar Y Dios se puede manifestar Pero hay un algo Que pasa Cuando usted le busca De madrugada Como que Dios Tiene reservado Un algo Que pasa A los que le buscan Temprano Por eso Jesús Lo buscaba Dice la palabra En el libro de Marcos Que Jesús Lo buscaba Aun siendo muy de noche Y no se refería A las 10, 11 de la noche No se refería Que Jesús Lo buscaba En la madrugada Hay un secreto En la madrugada Y a esto me refiero Son pequeñas cositas Que Dios tiene Reservadas Para lugares Momentos Personas Específicas Y esta mujer Buscaba a Dios A su amado Desde la comodidad Desde su cama Pero no lo encontró Muchas veces Nosotros vamos a querer Buscar a Dios Desde nuestra perspectiva Desde nuestra comodidad Desde lo que yo creo O a mi me gusta O a mi me parece O lo que yo creo O yo quiero Pero lamentablemente No le vamos a hallar De la misma manera Porque el que Determina como Es Dios No nosotros Nuestra vida Se tiene que acoplar A Dios Nuestra vida Se amolda A la palabra No Dios Y la palabra A nosotros Porque entonces Nosotros seríamos Los que debiésemos De ser Dios No Dios Entonces Punto número uno Lugar donde esta mujer Buscó a Dios Pero no lo halló Dice que fue En su lecho El cual representa Tipifica la comodidad Que muchas veces Nosotros tenemos Que romper Muchas veces Nosotros tenemos Que salir de esa zona De confort Para poder Hallar a Dios Cuantos pueden decirme Amén en esta tarde Cuantos pueden decirme Amén en este momento Que apoyan Que entienden Comprenden bien Lo que le estoy Queriendo decir Que necesitamos romper Muchas veces Con la zona De confort Hay veces Estamos aún En el mismo templo Y sabemos Que hay un Hay un algo De Dios Que nos está llamando Tal vez a postrarnos Ahí en la silla O pasar al altar Y por vergüenza O por miedo O por el que dirán Nos quedamos ahí Ahí como un pingüino Fríos hermano Perdiendo lo que Dios Nos quiere dar Cuando en el corazón Sabemos que Dios Nos está llamando Tal vez a doblar rodillas A postrarnos Ahí en la banca En la silla O a pasar al altar Y derramar como Ana Todo ahí en ese lugar Para que se manifieste Lo de Dios Ana pudo haber Doblado rodillas Y buscar a Dios En su casa Pero Ana Decidió ir al altar Y ahí postrarse Y buscar a Dios Y ahí Le llegó la palabra Y llegó el sacerdote Y le dijo Hágase conforme El deseo de tu corazón Y esa misma noche Esta mujer Queda encinta Cosas que pasan En un lugar Cosas que suceden Cuando tú y yo Encontramos a Dios En el lugar Donde Él Quiere ser hallado Cuántos dicen Amén En este momento Ahora quiero Pasar al segundo lugar Donde la Biblia dice Que esta mujer Busca a Dios Pero no lo haya Voy rápido Voy rápido No se pierda El cierre de la palabra Dice que el segundo lugar Donde esta mujer Busca a Dios Es en los caminos Y los caminos Representan las cosas Que tienen sentido Para nosotros Pero no necesariamente Nos llevan a Dios Ay amado Dios ¿Por qué le digo esto? Porque ella recorrió Los caminos Que ella creyó Que iba a ser Donde iba a encontrar A su amado Los caminos Donde ella pensaba Que Él debía de estar Pero no lo halló A veces creemos Que si yo canto Muchas adoraciones Entonces Dios Tiene que manifestarse Aleluya O si yo Paso de lunes a lunes Metido en la iglesia Y sirvo en este ministerio Y participo en aquel otro Y dirijo el otro Y hago aquí Y hago allá Entonces como soy Tan bueno Y tan devoto Dios tiene que hacer Algo en mi vida Y creemos Que por la mucha obra Dios como que está Obligado O endeudado Con nosotros A veces hacemos cosas De una manera Insisto No son las que Dios quiere Andamos por caminos Que creemos Por ejemplo Como cuando Dios no nos manda A hacer algo Que nosotros Decidimos hacer Nadie te dijo Que hicieras Nadie te dijo Que fueras Nadie te dijo Que tomaras algo Lo hiciste Te fue mal Y luego Llegamos donde Dios Para decirle Señora Apágame el fuego Mire hermano Todo el mundo A veces quiere ser Pastor Pero no todo el mundo Tiene el llamado Al pastorado No todo el mundo Puede ser profeta No todo el mundo Puede ser apóstolo Maestro O evangelista No todos son llamados A cantar Por más que nos guste A mí me encanta Cantar Pero viera Que feo Que canto Hermano No todos Hay que dejarle A los que saben Cantar Que canten Pero si yo Por desesperado Por impulsivo Por emocionalista O sensacionalista Me mando Me lanzo A hacer algo A lo que Dios No me ha llamado Hermano Ahí voy a pegar Contra pared Voy a irme En un hueco Voy a Voy a Voy a rasparme Seriamente Y entonces Esos son los caminos En donde a veces Creemos que Dios me tiene que Respaldar Porque yo voy a Predicar su palabra Y como voy a Hacer algo bueno Dios me tiene que Respaldar Porque es su palabra No señor La Biblia dice En Romanos 8 28 A los que aman A Dios Todas las cosas Ayudan a bien Ahí en a coma Y dice A los que conforme A su propósito Los de Dios Son llamados Si Dios no te llamó Y tú te quisiste Meter hermano Que Dios lo acompañe Que porque Dios Es misericordioso Muchas veces Nos ayuda Si Pero muchas veces Dios no te mandó A que te endeudaras Muchas veces Dios no te mandó A que hicieras Tal cosa Dios no te dijo Que renunciaras O Dios no te dijo Que te pusieras A trabajar En ese lugar Mucho menos Dios te dijo Que te avalaba Esa relación Y tú metiste Cabeza en ello Y ahora Andamos buscando A Dios Desesperadamente Para que nos apague El fuego Pero quien te dijo Que eso era Lo que Dios quería Fue lo que tú Quisiste Y trataste De manipular A Dios Para que ahora Él venga Y te trate De arreglar Las cosas Y si Dios Te dice que no Entonces lo más fácil Es enojarte con Dios Y dejar todo tirado Y decir Dios es malo Dios no me escucha Dios no sirve Dios esto Dios lo otro Y perdóneme hermano Pero así hay un montón De cristianos resentidos Por todo el mundo ¿Por qué? Porque buscaron a Dios Por los caminos Por donde ellos creían Y resulta que no Se metieron a hacer algo Que no debían Hermano Recuerde cuando el arca venía Y dice la palabra Que se tropiezan Y el arca iba a caer Entonces un hermano Una persona viene Y se lanza Y toma el arca Para que el arca No cayera en el piso Y se quebrara Pero dice la palabra Que eso no le agradó A Dios Y Dios mismo mandó Y ese hombre Quedó muerto En el momento Porque él no podía Tocar el arca Mi pregunta es ¿Era algo bueno O era algo malo Lo que el hombre Estaba haciendo? Claro que es algo bueno Pero él no debía De hacerlo Nadie lo mandó A que lo hiciera Pablo quería ir A predicar A un lugar Y consulta Y el Espíritu Santo Le dice No señor Te me quedas aquí Pablo iba a hacer Algo bueno O algo malo Era algo bueno Pero el Espíritu Santo Le dijo Quédate aquí Y eso es lo que pasa En estos tiempos Que a veces Se nos olvida Que el que dirige Nuestra vida No es la emoción No es la ilusión No es el sentimiento Es Dios Dios es tu señor Y como señor Él es el que manda Eso significa señor El que tiene gobierno Señorío El que controla En otras palabras Nuestra vida Hermano Hermana Nosotros ahora Por amor Decidimos voluntariamente Ser Esclavos de Dios Por decirlo de alguna manera Y nosotros No podemos seguir Rigiendo nuestra vida No debemos seguir Rigiendo nuestra vida A nuestro parecer Porque lamentablemente Por emocionalismos Que hay Tanto en este tiempo Vemos matrimonios Terminándose Empresas quebrando Ministerios cerrando Vemos personas Frustradas Amargadas Padeciendo de enfermedades Emocionales Y un montón de cosas Porque nadie Mandó al fulano O a la fulana Hacer esto Y buscamos a Dios Desesperadamente Para que Él Trate de hacer algo Y resuelva La torta que yo hice Pero hermano Dios tiene todo el derecho De decir Yo no Ve a ver usted Como lo hace Claro que Dios Tiene todo el derecho Porque nadie nos mandó Dios que es tan bello Y nos ama Siempre Siempre al final Hace algo Y nos trata De ayudar Pero no se trata De eso No se trata De eso Muchas veces Vamos a hacer cosas Esperando un resultado Desde el sentido humano Pero Dios Tiene muchas maneras De hacer las cosas Tal vez tú pensabas Que todo se iba a solucionar Buscando Buscando como por ejemplo Aquellos famosos Gota a gota Ah es que necesito plata Ocupo algo rápido Y fuiste Y buscaste uno de esos Y hoy estás pagando Consecuencias Tal vez nadie 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 Te dijo Que debías de orar En vez de ir a buscar En aquella Entidad Un préstamo Un crédito Una tarjeta Y hoy estás Endeudado Hasta la coronilla No sabes ni que hacer Tal vez nadie Nunca te aconsejó Tal vez nunca nadie Te dijo que esa persona No iba No era Como parecía ser Y te decidiste Meter con esa persona Y hoy hay consecuencias Bueno Eso es lo que esta mujer dice Salí a los caminos Y busqué a Dios Pero no lo hallé No cometamos ese error No cometamos el error De querer hacer las cosas A nuestra manera Y pretender que Dios Luego tiene que Aprende a esperar La virtud Del fruto Del Espíritu Santo Llamado paciencia En nuestra vida Tiene que ser real En nosotros Aprende a esperar En el Señor Ora Y si las cosas No se han dado Quédate quedito Es porque todavía No es el tiempo O porque no te conviene Pero no No te quedes Hermano En la parte Emocionalista Como si fuéramos Hermanos Adolescentes espirituales Un adolescente Es impulsivo Es emocionalista No, no, no hermano Ya nosotros Tenemos cierta edad En el Señor Ya nosotros Somos adultos Espirituales No caigamos En ese error Y lo tercero Voy con el tercero Apunten el punto Número uno Y punto número dos Amados Todos los que están Ahí en las redes Todos los que están Ahí escuchando La enseñanza de hoy Apúntelo por acá Voy con el punto Número tres Cantares Capítulo tres Verso uno Y siguientes El tercero Es que dice Que fue donde Las personas Que le buscaban Esta mujer Dice acá Que salió Buscó en el lecho Buscó en los caminos Pero también dice Que fue donde Las personas Que le buscaban Y que representa eso Ir a dar Con las personas Que estaban buscando También a su amado Que representa esto Cuando nosotros Buscamos Muchas veces más El consejo del hombre La dirección del hombre La aprobación del hombre Y no la de Dios No siempre Esto es tan bueno hermano Porque Dios se revela A cada persona De maneras diferentes Y también podemos Caer en el error De empezar a caer En dogmas En ritos De las personas Cuando Dios Es simple Para ser hallado Y ser encontrado A veces podemos Podemos caer En el error De querer Creer Que como a fulano Dios se le reveló De tal forma Yo voy a hacer lo mismo Y a mí me tiene que pasar igual No señor No señor Busquemos a Dios Si ocupas Una aprobación Una respuesta Una dirección de Dios Para algo Búscalo a él Gloria a Dios Y yo creo que Dios habla Y yo creo en el llamado En el ministerio profético Y yo creo en todo esto Totalmente Pero hermano A veces la gente Le tiene más Más respeto Más reverencia A veces la gente Le tiene más Fe A la palabra del hombre Que a Dios Y si el profeta Que tanto admiramos Ese día no oró Ese día no ayunó Ese día no buscó El rostro de Dios Y curiosamente Llega Maikito A buscarlo Para una consejería Pero ese día Ese hombre No había orado No tenía conexión Con Dios Ni nada Que de Dios Se va a manifestar Ahora la palabra profética Más efectiva Hermano Para tu vida Y para mi vida Está en la palabra Ahí está Ni a un profeta Ni a un ángel Nadie Nunca puede hablarte De Dios De parte de Dios Algo que no tenga Respaldo y sustento En la palabra Si alguien te llega A decir algo así Repréndalo Exhórtalo Y corra por su vida Porque eso no es de Dios Dios nunca te va a decir Algo que no esté En el marco De las escrituras Entonces ¿Por qué buscamos Tanto a veces Al hombre Cuando en tu casa Y en tu Biblia Tú tienes la respuesta Es que queremos Que nos lo den fácil Y rápido No queremos pagar El precio De buscar De escudriñar De sacar tiempo Y llevar un proceso De búsqueda Hasta dar con la respuesta Porque no nos interesa El proceso O la formación Solo nos interesa La respuesta Y la solución Pero Dios Dios es tan bello Que Él no solamente Nos responde También nos forma También nos lleva A madurar El proceso Nos da crecimiento Nos da forma Entonces no solamente Nos da una respuesta O nos da una salida O nos da una solución Sino que paralelo a ello Hermano Nos hizo más fuertes Más diestros Más hábiles Más maduros Con más conocimiento Con mayor revelación Con más colmillo Y experiencia En muchas otras cosas Que paralelo al proceso Te fueron formando Y al final Mi hermano Y mi hermana Yo le voy a decir algo Yo prefiero Aunque tarde un poco más Pero obtener el fruto Del proceso Que solamente Una escueta Respuesta O una salida Pronta A un problema No, yo no sé usted Pero yo Yo prefiero más El proceso Aunque tarde un poco Aunque Aunque parece ser Que es Más tedioso Y más complicado Pero yo prefiero El proceso Yo prefiero El proceso Tiene más fruto No va a comparar usted Una sopita De esas instantáneas Que usted le echa Un poquito de agua Lo mete al microondas 30 segundos Un minuto Y se lo come A una olla de carne Que duró 4 o 5 horas Ahí en el fuego Cocinándose Y aquella fruta Aquella verdurita Soltando sustancia Y aquella carnita Y el huesito De jarrete Y todo Y ese caldito Tan rico Y los olorcitos Y todo Ahí hermano No va a comparar Usted algo De un minuto A un proceso De una hora Dos horas Tres horas Cierto Pues igual Sucede con Dios Pero esta mujer Dice que buscaba A Dios Ahí En esos tres lugares Y no lo hallaba ¿Por qué? Porque la Biblia Me enseña a mí La Biblia Me enseña a mí Que hay una manera En la que Dios Quiere ser hallado Y es tan fácil Tan práctico Y está en Jeremías 29.12 Jeremías 29.12 Yo quiero que usted Lo pueda anotar ahí Jeremías 29.12 Apúntelo en los comentarios Apúntelo ahí En su teléfono En un papelito Que tenga mano Donde usted guste La Biblia dice Me invocaréis Y vendréis Y oraréis A mí Y yo los oiré Me buscarán Y me hallarán Porque me buscan De todo corazón Y seré Hallado por Vosotros Dice Jehová Seré hallado Seré hallado Dios es fácil Es práctico Es sencillo Hermano Jeremías 29.12 Al 14 Eso es lo que Dios Nos está diciendo Jeremías 29 Versículo 12 Al 14 Para los que están Preguntándome por acá Eso es lo que Dios quiere Nada más Que lo busquemos De todo corazón No con rituales No con dogmas No en la zona De confort No a nuestra manera No en los lugares Equivocados No De corazón Eso es Y la petición Que tú tienes Hoy para presentar A Dios Hallará respuesta Hermano Hallará solución Cuando tú Lo busques Con todo tu corazón Cuando tú Hermano Y hermana Realmente Te vuelvas A él Te olvides De las cargas Y empiezas a buscar Su rostro Y empiezas a buscarlo A él Y le digas Padre Aquí estoy Y empiezas A desnudar Tu alma A veces Solamente Hermano Le voy a contar Este secreto Es un chisme santo No se lo cuente A nadie Entre nosotros Nada más Dios Dios ya sabe Lo que tú Estás pasando Pero he descubierto Que a Dios Le gusta Y a Dios Le atrapa Le cautiva Cuando tú Empiezas a ser Sincero con él Y no solamente Le dices Señor Ayúdame con mi hijo Porque tiene problemas Porque está en el hospital A Dios Como que le atrapa Cuando tú Como un banano Hermano Y usted empieza A quitar la cáscara Y usted empieza A quitarle Empieza a ir Quitándole la cáscara Por un lado Hasta que queda la fruta Cuando usted empieza A hacer lo mismo Con su corazón Y usted empieza A desnudarle Y usted empieza A decirle Señor Sabes que Tengo temor Señor Sabes que Si Siento mucho miedo Ayúdame con mi hijo Ayúdame en mi finanza Señor Ayúdame en mi matrimonio Padre Ayúdame a levantarme En mi vida Porque sabes que Siento esto Me está pasando Por la mente Aquello Eso que representa Hermano Como cuando usted Empieza a quitarle La cáscara Al plátano Al banano Desnude su alma Delante de Dios Hay algo que a Dios Le gusta Cuando pasa esto Y es algo que Como que Perdóneme la expresión Pero como que Seduce a Dios ¿Por qué? Porque cuando eso pasa Es porque tú Estás siendo Transparente Delante de Dios Es porque tú Estás siendo Sincero Cuando tú Haces eso Eso que a nadie Te atreverías A decirle Lo que te da miedo Lo que te duele Lo que estás pasando Cuando tú Cuando tú te acercas A Dios Y eres capaz De decirle eso Lo que le estás diciendo A Dios En otras palabras Es Señor En ti confío Completamente Te puedo desnudar Todo mi ser Ante ti Soy carta leída Y te puedo decir Como me siento Porque confío en ti Porque esto A nadie Me atrevería A decírselo Pero a ti Te lo confío Y eso hermano Eso atrapa El corazón De Dios De una manera Tan impresionante Que casi Me atrevo A decirte He descubierto Que cuando yo Le oro a Dios Así Y le digo Señor Esto me produce Tal cosa Esto me hace sentir De tal otra Esto Padre Y empiezo A desnudarme Delante de Dios Cuando eso pasa Hermano Siempre Termino Con un algo De Dios Tan exquisito En mi vida Que he aprendido A andar Como andaba Aquella persona Llamada Adán En el huerto Al desnudo Delante de Dios No hablo En términos físicos Sino en términos Emocionales Y espirituales Que tal si hoy Tu le desnudas Tu alma a Dios Que tal si hoy Tú te atreves A desnudarle Tu corazón A Dios Y ahí donde Tú estás Le dices Señor Sabes Tengo temor Tengo miedo De perder mi casa Que tal si hoy Abres tu corazón Y le dices Señor Sabes que Me siento frustrado Me siento derrotado Me siento como Un tonto Me siento como Una tonta Me siento como Un inútil Por tal Oye O zeta Cosa Díselo a Dios Ahí donde Tú estás Cierra tus ojos Por un momento Y empieza a decirle Padre Me siento De tal forma Hoy Hoy Por esta situación Que estoy viviendo Dios mío Me siento Aterrorizada Me siento Con demasiado Miedo Me siento Airado Me siento Enojado Me siento Con cólera Con chicha Porque esto Esto Y esto Habla con Dios Atrévete a desnudarle A él Por unos minutos Tu corazón Desnuda tu alma Delante de Dios Porque es ahí En donde él puede Empezar a obrar Quirúrgicamente Cuando tú le empiezas A abrir A desnudar A quitar las caretas Es donde Dios Puede ir cada vez Entrando más Y más Y más Y más Hasta las profundidades Y cuando eso pasa Es porque Dios Arranca de raíz Todo lo malo Y todo lo que te quería dañar Se va Todo lo que te lastimaba Se fue ¿Qué tal si le dices a Dios En este momento De corazón Padre Aquí estoy Con este Y este Y este Sentimiento Con esta situación Que me hace sentir Así Así Díselo Asincérate con Dios Porque dice la palabra Escrito está Jeremías 29 12 Me invocarán Y vendrán a mí Orarán Y yo los oiré Me buscarán Y me hallarán Cuando lo hagan De todo corazón Seré hallado Por ustedes Dice Jehová En el nombre Poderoso De Jesús Amén Orarán ihren